Señor, te pido que me ayudes a poder dormir en paz, completamente tranquilo, sabiendo que mañana y siempre vas a estar a mi lado, para poder proveer para cada una de mis necesidades Amado Dios, gracias por estar con nosotros, te ruego que nos bendigas con un buen sueño, tranquilos y protegidos por ti Señor, gracias por el descanso que tendremos durante la noche en esta familia Dormiremos confiados y en paz Amén Buenas noches, dulces sueños Amén 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 Amén